¿Qué tal amigos cómo están? Oma Tokita y Lachura, Ichiro Nakata e Rihito, en la actualidad son grandes amigos, sin embargo a pesar de su actual amistad, en un principio comenzaron siendo rivales, teniendo el primer combate que han mostrado en el manga, ya que Rihito era el representante de industrias y Oshitake, y Oma era el representante del grupo Novi, y ambas empresas se estaban disputando un edificio valorado en 10 mil millones de yenes. Teniendo todo esto en cuenta, es como comenzó esta impresionante batalla. El árbitro grita comiencen, sin embargo ninguno de los dos hacía ningún movimiento, ya que ambos se estaban analizando cuidadosamente, sin embargo 32 segundos después de haber comenzado el duelo ambos oponentes chocan, sin embargo el primero en golpear es Oma, sin embargo esto no parece afectar a Rihito, y el señor Novi menciona que Rihito es un oponente increíble con una fuerza y velocidad sorprendente, sin embargo también menciona que en cuanto a técnica y habilidad Oma es muy superior, y vemos como Oma le da un rodillas y los tumba al suelo y comienza de golpearlo. Pero en ese momento, el brazo de Oma parece haber sido cortado, y Amasita piensa que se trata de un cuchillo, sin embargo esa es la habilidad secreta de Rihito, y es que Rihito cuenta con una fuerza de agarre sobrenatural, es tan fuerte que es capaz de sostener su peso solo utilizando la yema de sus dedos, gracias a esta fuerza Rihito es capaz de cortar con sus dedos como si fueran navajas, por lo que Rihito dice que jamás lo podrá superar, y continúa cortando a Oma quien responde con una patada, que sin darse cuenta fue bloqueada por los dedos de Rihito, y en ese momento Rihito comienza a decir que él es un dios, y que Oma nunca podrá derrotarlo. Ya que él es un super hombre, y Oma solo es uno normal, Oma se coloca justo enfrente del rubio y este procede a atacarlo, sin embargo Oma detiene su mano con su palma, y no solo eso, sino que también parece haberse adherido a él, Rihito procede a utilizar toda su fuerza, sin embargo es refireccionado y pateado directamente, intenta atacar nuevamente, pero otra vez es desviado y atacado y no logra despegar su mano de ninguna manera, por lo que usa toda su fuerza de nuevo, sin embargo es refireccionado al suelo, donde Oma procede a darle muchas patadas a la cara, y así dejándolo noqueado, y así fue como Oma ganó su primer combate Kengan, dándole la victoria al grupo Nogi, y dejando a Rihito sin trabajo. Pero ahora dime, que te pareció la primera victoria de Oma, deja tu respuesta en los comentarios.